Y ahora, los clásicos en la historia. Marzo 19. En 1953 nace Billy Sheehan, bajista de la banda Mr. B. Ese mismo día llega al mundo Ricky Wilson, guitarrista y miembro fundador de la banda The B-52s. Wilson murió de sida en 1985. En 1955 nace el actor y cantante Bruce Willis. Para 1976 muere Paul Cussell, guitarrista de la banda Free, durante un vuelo de Los Ángeles a Nueva York. Para 1981, The Jail Giles Band llega al número uno en Estados Unidos con el sencillo Centerfall. Al año siguiente, en 1982, Randy Rhoades, guitarrista de Ozzy Osbourne y ex miembro de Quiet Riot, muere al estrellarse la avioneta en la que viajaba junto al conductor del autobús de la banda, quien decidió llevar a Randy, junto a la maquillista del grupo, a dar un paseo en la aeronave, el cual resultó fatal. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM